Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través de la Fuerza Naval del 17 al 23 de junio de 2022, brindó protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Distrito Naval Pacífico se atendieron 11 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 15.334 toneladas métricas de mercadería en general y 4.500 toneladas métricas de aceite de palma, importándose 9.340 toneladas métricas de mercadería en general, 2.926 toneladas métricas de material ferroso, 3.621 toneladas métricas de gas mixto, 53.022 toneladas métricas de reconstituyente de crudo, 111.664 barriles de diésel, 81.524 barriles de fuel oil, 3.227 toneladas métricas de fertilizante a granel y 19.000 toneladas de arroz en granza. Asimismo, se brindó protección y seguridad a nueve barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 12.010 libras de producto marino. En el Distrito Naval Caribe se atendieron dos buques mercantes con 192.869 toneladas métricas de mercadería de importación y 627.476 toneladas métricas de mercadería de exportación, además 23 barriles de gasolina y 503.27 barriles de diésel, con destino a los puertos de Bluefields, El Bluff, Corn Island y Cayos Miskitos. De igual manera, se reseccionaron cinco barcos de la flota pesquera industrial, aportando la producción de 3.341 libras de producto marino. A través del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, en los lagos Solotlán, Cocibolca y en el río San Juan, se atendieron 406 ferries y embarcaciones. En Granada se atendió un ferry de carga con 32 pasajeros, con ruta acuática al puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos, Departamento de Río San Juan. En Muyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 118 ferries de transporte de carga, con 3.739 pasajeros, con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas, se brindó cobertura a 105 ferries de carga, con 3.470 pasajeros, con ruta acuática a San Jorge, Isla de Ometepe. Y en San Carlos, Río San Juan, se atendieron 182 lanchas con 4.373 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos-El Castillo-San Juan de Nicaragua. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua apoya el desarrollo económico del país en beneficio de toda la población, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.